Bueno chavales, yo sé que hace mogollón de tiempo que no grabo un vídeo así de este estilo de la cámara y demás De hecho podría ser, bueno no es que no quiero hacer spoiler, pero podría ser llegar, incluso podría llegar A hacer un vídeo del vídeo típico del setup, ¿no? Pero bueno, no creo que lo haga sinceramente Pero bueno, ¿qué digo? Tengo ganas de grabar así un vídeo de cámara que hace tiempo que no lo hago y demás Y es así algo un poco ya distinto a lo que he estado haciendo hasta ahora, ¿no? Es decir, he vuelto a mis orígenes, a estos tipos de vídeos de cámara y dos rollos, ¿sabes? Así que bueno, en este vídeo lo que vamos a... lo que vamos, ¿sabes? Lo que vamos a hacer hoy... no sé por qué me... no sé por qué me interesa, te vas a decir, ¿verdad? En plan, quiero hacer... Está a todos lados, ¿no? Es que... déjame en paz Entonces, vamos a coger todos los juegos de la ZUI, ¿vale? De la ZUI Ay, Kyo, no te caigas, a ver Ni me caes, a ver, es que tonto Bueno, pues como veis, aquí tenemos los juegos de la Nintendo Switch Que tenía que hacer la miniatura, ¿vale? Dejadme Bueno, voy a ir poniendo esto ahora en serio, ¿eh? Por favor ¡Hostia! ¡Hostia! Ha sonado hasta abajo Vamos a apartar todos los juegos y vamos a ir poquito a poco, ¿vale? A ver, primero los Zeldas porque ya lo habréis visto que tengo un de estos solamente en los juegos de Zelda, ¿vale? Pero bueno, no sé cómo ponerlo porque, claro, en un trípode ya como que no, 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 bueno, no, sí, es que tampoco pasa nada, ¿sabes, chavales? Bueno, aquí tenemos Zelda Tears of the Kingdom ¿Quién no ha escuchado algo de este juego? Ya, yo creo que nadie, literalmente Y esperate, voy a hacer un trípode Un poco bajito y todo, en verdad, pero bueno Veas tú que se va a caer el trípode este Que también os digo que, sinceramente, para este vídeo no he querido Uy, ¿qué ha pasado? Pero esto que... ¿Por qué YouTube está haciendo estas cosas tan raras, tío? Da igual Aquí la cuestión era... ¿Qué iba a decir? Ah, sí, que para este vídeo no he preparado ni guión ni nada, sinceramente, porque hacía tanto tiempo que no hacía un vídeo de este estilo ¿Qué? ¿Y yo me he robado el juego? Qué broma, hombre, que estaba en la Switch Un tipo de este... ¿Qué estoy hablando? Un vídeo de este estilo que lo quería grabar así, ¿vale? Dejarme Bueno, aquí tenemos Zelda Breath of the Wild Mi juego favorito, ¿vale? ¿Hay algo más que explicar? Yo creo que no Pues nada, eso, mi juego favorito, a ver Si queréis mi opinión, el mejor juego de la Switch Pues posiblemente Tears of the Kingdom, ¿no? Pero bueno Aquí tenemos Zelda Skyward Surf HD Yo no probé la Wii U No pude, vaya, de su día Aquí tenemos... Bueno, en verdad sí que pude, entre comillas, pero bueno Link's Awakening, sinceramente Este juego me parece de los mejores juegos que existe en toda la consola para jugar en portátil, ¿sabes? En plan, que yo lo jugué en tele y todo el rollazo Pero también lo jugué en portátil Y es uno de los pocos juegos que realmente disfruté jugando en portátil en la Switch Bueno, la idea del cataclismo Yo sé que con este juego no gustó tanto porque, bueno, ya sabéis La línea del tiempo que fue distinta y un poco clickbait nos hicieron, la verdad Eso no lo va a engañar nadie El Hell Warriors, el de toda la vida Pero de edición definitiva Y pues eso, lo que pasa es que con Hechos Calamity A ver, yo sinceramente a mí me flipó, sinceramente, ¿qué quiero que os diga? Es cierto que no es lo canon 100% de la historia, es otra línea temporal Pero, joder, a mí igualmente la verdad es que me gusta muchísimo No sé por qué he hablado con Cortez Como cae en sus Hyrule Habéis visto, ¿no? Y yo, qué guapo, ¿no? El dibujo súper original La tarjeta Que está guapísima, a ver No es nada, en verdad Bueno, aquí tenemos El juego que más ahora le te imaginas Le he echado una obra como mucho, sinceramente Assassin's Creed Me gustó muchísimo esto que hace aquí Me gustó muchísimo el Origins No, 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 bueno, como se llama, sinceramente El Assassin's Creed del desierto Pues ese Este Assassin's Creed me gustó muchísimo Y es el poco que disfrutar realmente Porque este, es que ya os digo Mira que lo intenté Pero es que Assassin's Creed para mí O sea, no, Assassin's Creed no es para mí Es el Spyro Y yo le voy a dar esto que Ahí estamos, a ver Que haga un poquito de luz por ahí El Spyro o Spyro Como lo queráis llamar Más de lo mismo La verdad es que Uy La verdad es que no es para mí, sinceramente Y yo, ¿qué te pasa tú? No es para mí, sinceramente Mira que lo intenté probar un montón de veces Bueno, este es el Pokémon Espada Que lo voy a enseñar así Pero que está En plan aquí no está el juego, ¿vale? Que lo tengo en un de estos Bueno, ahora lo enseño Bueno, pasamos al Smash Bros Me ha salido un poco raro, ¿no? El Bros El Bros Bueno, pues aquí está ¿Quién no ha visto este juego? Ya, ¿sabes? Es que Es Mario Kart El juego más vendido De la Nintendo Switch La Nintendo Switch Es que nunca voy a decir Switch ¿Sabes? Que me parece muy forzado Bueno, aquí tenemos el 3D World Sinceramente Llevo poquísimas horas, ¿vale? Porque entre que soy un vago Y entre que tengo que hacer un mogollón de cosas Entonces lo estoy jugando muy despacito Luigi Macrius 3 Sinceramente Lo he pensado muchas veces Y realmente es que ya no sé cuál me gusta más El 3 o el 2 Sinceramente yo creo que me gusta más el 2 Pero es que el 3 está bovísimo también Y Super Mario Odyssey Que a ver Yo espero que saquen un Mario Odyssey 2 Para Nintendo Switch 2 Que por cierto Cuando salga o anuncien algo de la Switch 2 Evidentemente estaremos allí, ¿eh? Haciendo cositas Bueno, esta es la carcasa O como lo queráis llamar Que está todo No sé qué le ha pasado ya Es que esta ya está un poquito vieja Pero bueno, que no tiene Más Vaya Por cierto Este es mi Pokémon favorito Zafiaga No puedo imaginar Bueno, aquí tenemos El Mario Marami Kingdom Battle El 2 no lo he probado Ni lo tengo Ni lo voy a tener seguramente Bueno, sí Seguramente algún día lo probaré Pero es que lo quiero probar Porque este juego Me parece un jugador Sinceramente Poca broma Me parece Idealmente de los mejores juegos De su género Para Nintendo Monrai Man Legends Guapísimo también Y es verdad Tiene un modo de furbo De furbo y todo Estaba guapísimo Estaba guapísimo Bueno, ahí tenemos El Pocket Tournament Guapísimo también Muy buenos recuerdos De la Wii U Sinceramente Este pues Muy meo O sea, un portmato De la Wii U Para Nintendo Switch Que es que no tiene más Y terminamos Hostia, que le he pegado Un agosto al micro Y terminamos con Immortal Phoenix Rising Que tampoco lo he terminado Sinceramente Pero está guapo En verdad Me estaba gustando Y demás De hecho La segunda vez Que lo intenté probar Dije Venga, va Esta vez 100% Que me lo paso Hostia Que no me lo pase Vamos Es que no se puede Bueno, voy a quitar Mi tripode de 800 pavos O Nasha, ¿vale? Esto ya estaría así ¿Vale? En verdad Yo creía que le iba a estar mejor Lo que pasa es que también Lo que pasa es que hace tanto Que no grabo así Vídeos de cámara Que me he puesto yo a salar En vez de decir ¿Sabes? Pero bueno Ahora ordena todo esto ¿Sabes? Y yo a mover como queda En verdad Y yo a ver Que se cae Y yo a ver Acá yo en esa Acá Y yo Hostia Encima Con los celdas Poca broma, ¿eh? Y yo Me cago en vuestra madre ¿Qué hacéis? ¿Aves? Y yo aquí Te puede sacar 80 miniaturas ¿Sabes? No veas Para despedirme Quiero decir A ver Puedo hacer muchos más videos De colecciones Bueno, aquí Es que aquí Claro Que aquí están los celdas Pero luego por aquí En esta estantería Tengo los Juegos de la 3DF ¿Vale? No creo que haga más videos De colecciones De Nintendo Switch Obviamente sí El año que viene O yo que je De Nintendo Switch Si caeré más videos De este estilo ¿Vale? Hostia ¿Qué hago? La Another Code Es que los tengo separado Como los celdas ¿Vale? Los tengo separado Igual que los celdas Básicamente porque La Me encanta O sea Que en la semana que viene Ya he escrito el guion De hecho lo he escrito hoy De hecho era el video Que iba a empezar a grabar hoy Pero al final Estoy grabando este Ha sido imprevisto Pero guapísimo Ok, va Que hay Another Code Juegazo Tío, de verdad Es un juego súper poco conocido De todas formas No quiero hablar mucho Porque la semana que viene Como os estaba contando Voy a subir el video De Another Code ¿Vale? Y más que nada Porque Este video va a tener 7 visitas Como mucho Pero es que lo quiero hacer Porque de verdad Que es un juego Muy importante para mi Y quiero hacerle un video Para el canal ¿Sabes? De todas formas Cuando yo he hecho un video Para pillar visitas A veces es que me la pela En verdad Lo que decir es que El próximo video En plan la semana que viene Estuviré el video De Another Code Pues la semana siguiente Voy a subir El video De este estilo Pero con todos los mangas Que son más Creo que son más No lo he contado Pero creo que sí Que son más De todas formas Les enseñaré también Colecciones de De mangas De anime Y todo el rollo No solo los mangas Así que nada chavales Por aquí de momento Yo me despido Mira que guapo Yo me despido chavales Espero que se les haya gustado Haciendo así Para darle un buen like Y suscribiros Que por cierto No veas el apoyo Subí un edit De Windbreaker Y le hice un edit Porque me estaba gustando Bastante el anime Y la verdad es que Me estaba gustando muchísimo Podría ser perfectamente El mejor anime De esta temporada Junto a Kaiju Pero bueno Ya subí un video Respecto a este tema Así que miradlo Vale chavales Y ese video Pillao Va a pillar 50.000 visitas Tío Y es increíble Y hay un montón de este Que se está suscribiendo Y demás Y joder Que lo agradezco un montón Bueno Bueno chavales Nos vemos Chau 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 Chau